Pues una incompetencia absoluta de parte de la NFL, son dos vertientes, una que es algo deleznable como se da la violencia doméstica con el caso de Ray Rice y con otros jugadores, con Greg Hardy de las Panteras de Carolina, con Ray McDonald, los jugadores de San Francisco, ahora con Edwin Peterson de los Vikingos de Minnesota que había sido inactivado para el partido del pasado domingo en contra de los Patriotas de la Inglaterra. Después la directiva dice, ok, vamos a permitir que tú estés con nosotros mientras la situación legal lleva su curso y después dijeron, no saben qué, la regamos y queremos que todo esto sea de una manera correcta, entonces ya lo acaban de suspender de manera indefinida. Y lo de Rice pues es una serie de, es una comedia de errores de parte de la liga, primero se me hace increíble que con las conexiones y con todo el poder que tiene la NFL no hayan sido capaces de hacerse del video que saca TMZ en donde se ve todo lo que sucedió en el elevador. En julio pasado Chris Mortensen, reportero de ESPN, había dicho que una de sus fuentes le había comentado lo que había pasado en el elevador, lo describió con pelos y señales y al ver el video es exactamente eso, es decir, existía también la cuestión esta del video. Dice la NFL, no, lo que pasa es que hubiera sido ilegal el hecho de hacernos de ese video cuando nosotros lo habíamos solicitado por el cauce correcto a las autoridades tanto de Nueva Jersey como de Atlantic City. La NFL no se molestó en nada en mancharse las manos para hacerse del video de Bill Belichick que los patriotas cuando estaban espiando a los Jets de Nueva York o también de hacerse de miles de fojas para investigar el asunto de las recompensas de jugadores que lesionaban a sus rivales de los Santos de Nueva Orleans. Entonces a mí es algo que no me, la verdad es que no me convence y luego también aparece esta fuente anónima que dice que tiene la confirmación de una mujer desde un teléfono de la NFL, una grabación de 10, 12 segundos en donde dice tengo la cinta y además es horrible. Y luego la investigación independiente que mandó a hacer la NFL con un exdirector del FBI que dicen que fue bastante incompetente pero que además ahora es socio de una firma de abogados que a su vez representa al dueño de los Pieles Rojas de Washington y también a otros funcionarios en la NFL. Así que una investigación independiente yo francamente no lo creo. Así que bueno es un tema bastante largo y sí creo que la credibilidad de la NFL se ha puesto en juego.